Que deje de mentir a la población, no solamente a la comunidad universitaria, al pueblo en general. El pueblo en general sabe la verdad de lo que pasa en esta universidad. Si él dice que no maneja los recursos en el bolsillo, como toda autoridad, los recursos son en una cuenta bancaria. Si dice que no maneja recursos, ¿de dónde saca dinero? Para donar motocares, para donar carpas, para sacar recursos para hacer confraternizaciones entre los estudiantes. Claramente dice en el estatuto que un cierto por ciento de todos los recursos que llegan a la universidad son para que sean de los estudiantes. ¿De dónde salen los recursos para becas? ¿Cómo han manejado todos estos tres años las becas? Esto quiere decir que el año pasado, cuando ofreció su mandato, este compañero se autoprorrogó ilegalmente. Ha estado más de un año. Compañero, ya no deje mentirle al pueblo, deje mentirle a los estudiantes. Nosotros sabemos la verdad, el pueblo lo sabe. Y le pido a las autoridades, rector, vicerector, pues haga prevalecer, no se involucra en los temas estudiantiles, que meramente haga respetar el co-gobierno. Y compañero, pues si usted no quiere llamar a asamblea, pues nosotros estamos en nuestro derecho, tal cual lo dice el reglamento. Vamos a llamar a una asamblea, queremos un comité electoral. No venga con esta mentira que usted recién, después de una elección, va a llamar. Cualquier información que puedan buscar o requerir, la vamos a encontrar, o la van a encontrar en Secretaría General de nuestra Universidad Amazónica de Pando, donde todas las actas de elecciones y posiciones llegan a ser archivadas. Entonces, no hay que esconder, nadie aquí quiere poder prorrogarse en el mandato. Las elecciones son en mayo, y si bien ellos argumentan de que debíamos llamar a elecciones el año pasado, pues nuevamente, creo que yo, cuando hay este tipo de actividades eleccionarias en la universidad, se vienen este tipo de tomas, este tipo de actividades al interior de nuestra universidad, que, bueno, respetamos, pero no la compartimos, porque creo yo que como estudiante, como gente pensante, debemos dar ejemplo a nuestra sociedad de poder proponer, de poder construir, de poder apoyar, de poder buscar el bienestar estudiantil al interior de nuestra Casa Superior de Estudios. Nuevamente, y ustedes ya conocen esta resolución, que emana no un consejo dirigente, no lo emana una asamblea, una reunión simple, sino un congreso de la Confederación Universitaria Boliviana, que nos amplía los mandatos, no solamente a la FUL de la Universidad Amazónica de Pando, sino también a todos los centros internos.